Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana ya número cuatro, que ya estamos ingresando en este tercer y último trimestre del año, pues vamos a ver una de las categorías gramaticales más que nosotros tenemos en nuestro idioma. Es así que voy a proceder en compartir en estos momentos pantalla con ustedes para dar inicio ya al desarrollo de nuestro tema de esta semana número cuatro. Cuando nosotros justamente hablamos de este tema que es el adjetivo, nosotros hay que recordar que al adjetivo también lo vamos a estudiar así como lo hemos estudiado a las otras categorías gramaticales que ya ha sido el artículo, como hemos visto el sustantivo, desde el criterio semántico, sintáctico, morfológico, lexicológico, igual. Igual vamos a estudiar pues nosotros en esta semana al adjetivo. Es así que vamos a ver qué es lo que nos dicen sus definiciones acerca del adjetivo. En las definiciones que tenemos nos dice pues de la clasificación semántica o el criterio semántico hay que recordar que la semántica estudia el significado de las palabras. Y desde este criterio pues nos dice bien claro que el adjetivo expresa cualidad, características del sustantivo o lo determina, ¿ya? Bien claro nos dice o lo determina. ¿Por qué? Nos dice que expresa cualidad. Expresa cualidad en los adjetivos calificativos, ¿cierto? O características. Pero cuando hablamos de que lo determinan pues hablamos de las otras clases de adjetivos que tenemos que ellos simplemente no lo califican sino simplemente lo determinan. Por ello de que nos dice desde este criterio semántico que expresa cualidad o característica del sustantivo o lo determina. Desde el aspecto morfológico nos dice que es una palabra variable porque posee accidentes gramaticales de género y número, ¿cierto? Es decir, acepta esos accidentes gramaticales o morfemas derivativos que nos indican el género y el número. Eso es en cuanto al criterio morfológico. En cuanto al criterio sintáctico hay que recordar que la sintaxis estudia las funciones que cumplen las palabras en las oraciones. Y pues las funciones que cumple el adjetivo en las oraciones son las siguientes, ¿no? En claro nos dice allí palabra que funciona como adyacente y atributo del sustantivo y complemento predicativo. ¿Cómo nos daremos cuenta de en qué momento está funcionando pues como adyacente, atributo o complemento predicativo? Veamos, mire, tengo la primera oración donde dice un buen libro grande. Observamos de qué grande se dice de quién, de libro. Entonces allí está funcionando el adjetivo como adyacente del sustantivo, ¿no? Libro grande. Libro grande. Veamos. Pedro parece sano. Aquí en Pedro parece sano el adjetivo está funcionando como un atributo. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es un atributo? Es muy fácil. Nos damos cuenta de que es un atributo porque está siendo acompañado de un verbo copulativo. Y hay que recordar que los verbos copulativos siempre van a unir a un sujeto con su determinado atributo. Y además está el verbo parece que es un verbo copulativo por excelencia. Hay que recordar que ser, parecer y estar son verbos copulativos por excelencia. Y aquí tenemos parece. En este caso es un atributo. Y en la mujer llegó cansada. Aquí en la mujer llegó cansada, el adjetivo está cumpliendo la función de ser un complemento predicativo. ¿Y por qué no es un atributo? Nos preguntamos. No es un atributo porque llegó no es un verbo copulativo. Llegó es un verbo no copulativo. Y cuando un adjetivo es acompañado por un verbo no copulativo, pues viene a ser un complemento predicativo. Predicativo. Entonces es muy fácil. Cuando un adjetivo es acompañado por un verbo copulativo, viene a ser atributo. Cuando un adjetivo es acompañado de un verbo no copulativo, pues viene a ser en este caso un complemento predicativo. Y estas funciones, pues, está cumpliendo desde este criterio sintáctico. Continuemos. Ahora vamos a ver la clasificación que nosotros tenemos de los sustantes, de los adjetivos. Entonces, tenemos a los calificativos, que dentro de los adjetivos calificativos tenemos a los adjetivos explicativos o epítetos. ¿Qué es un sustantivo explicativo o epíteto? Y claro, no dice allí que es un calificativo que es una cualidad propia o inherente del sustantivo. Puede ir colocado antes o después. Si está antes del sustantivo, es un epíteto. Y si está después, es un explicativo. Veamos, miren, serpiente venenosa. ¿Cierto? Estamos calificando a la serpiente de que es venenosa. Por lo tanto, allí está después del sustantivo. Por lo tanto, allí es un adjetivo calificativo y explicativo. Pero si yo digo blanca nieve, ¿no? Estoy diciendo de que la nieve es blanca, pero estoy colocando primero al adjetivo, luego al sustantivo. ¿Cierto? Luego estamos al sustantivo. Entonces, cuando primero encontramos localizado o colocado al adjetivo seguido del sustantivo, pues allí estaríamos frente a un epíteto. A un epíteto. ¿Cierto? Ahí tenemos, pues, explicativo, venenosa. Y blanca es un epíteto. Así de fácil y de sencillo, como nos podemos dar cuenta nosotros, pues, en estos momentos. Es algo súper fácil y sencillo. Y también tenemos a los especificativos. ¿Cómo nos daremos cuenta que voy a estar frente a un calificativo especificativo? Es muy fácil. Nos dice que indican una cualidad objetiva y real del sustantivo. Quiere decir que es algo comprobable. Es algo que yo puedo ir a la realidad, a observar si es cierto lo que se me está diciendo de tal sustantivo. Y si me doy cuenta, pues, entonces estoy frente a un explicativo. Como puede decir, ciudad contaminada, ¿no? Puede decir que nuestra ciudad está contaminada. Y vamos a la realidad y encontramos que sí. Que es verdad. Entonces, como está presentando una cualidad objetiva y real en nuestra ciudad, entonces son especificativos. Pues, si el hombre es sabio, ¿no? Porque de repente ese hombre es muy inteligente. Y vamos a la realidad y sabemos si es verdad, ¿no? Por lo tanto, allí, pues, son especificativos, ¿ya? Especificativos cuando nos van a marcar una cualidad objetiva, real, verdadera, no inventada, ¿ya? Ahí los tenemos. Y, pues, las otras clases que nosotros tenemos, los conocemos con el nombre de determinantes. ¿Por qué hablamos de determinantes? Porque estas otras clases de adjetivos que nosotros conocemos, pues, ellos, en este caso, no lo van a calificar porque no me van a marcar ninguna característica ni tampoco ninguna cualidad de los sustantivos. Lo único que van a hacer son determinarlos. Por eso el nombre de determinantes. Veamos, aquí tenemos a los demostrativos, que son aquellos adjetivos que se encargan de señalar la ubicación del sustantivo mencionándole en relación con el hablante. ¿Cierto? Luego tenemos a los posesivos, que los posesivos son aquellos que modifican al sustantivo señalando pertenencia o posesión. Luego tenemos a los adjetivos, ¿cierto? Indefinidos. Que en este caso, los indefinidos, lo que nos dicen, pues, son aquellos que modifican de una forma vago o imprecisa, es decir, no nos dan una cantidad exacta, ¿ya? Luego tenemos a los relativos, no a los sustantivos relativos, que en este caso, pues, en claro, estos sustantivos relativos relacionan un antecedente con su consecuente, ¿no? Y el antecedente es el sustantivo que está antes del adjetivo relativo y el consecuente, el que está después. Luego tenemos también a los distributivos. Y estos adjetivos, pues, nos demuestran distribución, están convirtiéndose en un arcaísmo, porque son, ya casi no se usan, son sendos y sendos que significan uno para cada uno. Los distributivos actuales son cada y respectivamente, ¿no? Cada una de sus conjugaciones. Luego tenemos a los interrogativos y exclamativos, que sirven para interrogar o expresar emociones respectivamente. Luego tenemos también a los numerales, ¿no? Y dentro de los adjetivos numerales, que son aquellos que nos indican cantidad u orden, en relación que en el sustantivo, por el sustantivo, o con el sustantivo, ¿cierto? Que este modifique, o por el que esté modificado. Y pues aquí vamos a tener que, dentro de los adjetivos numerales, vamos a encontrar a quienes. A los adjetivos cardinales, que nos van a indicar un número exacto, por ejemplo, uno, dos, tres, los cardinales. Vamos a encontrar a los ordinales, que en este caso los ordinales indican sucesión numérica, primero, segundo, tercero, vigésimo, en fin. Tenemos también a los partitivos, que indican fracción, ¿cierto? Media, octava, doceava. Tenemos a los múltiplos, que nos indican multiplicidad, por ejemplo, doble, triple, quíntuple, cuátriple. Y los distributivos, que nos indican repartición, sendos, cada y ambos. Entonces, todos estos, todas estas otras clases de adjetivo que nosotros tenemos, en un análisis sintáctico, ellos se les va a conocer con el nombre de determinantes. ¿Por qué? Porque ellos no me van a mostrar ninguna característica, ni ninguna cualidad de los sustantivos. Ellos simplemente lo van a determinar, ¿cierto? Y como los determinan, de allí el nombre de determinantes, de determinantes. Ahí como lo podemos observar. Luego, nosotros también tenemos, pues, a los grados del adjetivo calificativo. Es por ese mismo, pues, como los demás clases de sustantivos, nomás lo determinan. Cuando hablamos nosotros de los grados del adjetivo, siempre hablamos del grado del adjetivo calificativo, porque nunca hemos hablado grado del adjetivo posesivo, partitivo, numeral, ¿cierto? Nunca hemos hecho eso. Siempre hay grados del adjetivo calificativo. Y, pues, aquí vamos a tener nosotros al grado positivo. ¿Cuándo un adjetivo va a estar en grado positivo? Pues, va a estar en grado positivo cuando la cualidad está en su estado natural. Y así se encuentra en el diccionario, nos dice. Es decir, nosotros podemos decir, el mar es azul, ¿no? Y nosotros vamos a la realidad y comprobamos que realmente es así. Entonces, cuando nos marca una cualidad en su estado natural, que es realmente así, que yo voy a la naturaleza y observo que es verdad aquello que estoy diciendo, calificando, pues, entonces vamos a decir, grado positivo. Digo, por ejemplo, yo puedo decir mar inmenso, ¿no? Y mar inmenso, inmenso, es un adjetivo que está en grado positivo porque nadie me va a poder contradecir de aquello. Es una realidad objetiva, comprobable, grado positivo. Mientras que el grado comparativo, pues, aquí se compara uno a uno o de muchos a muchos. El grado comparativo puede ser de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Además de los recursos sintácticos que utilizan, por ejemplo, el tan como para la igualdad, el más que para la superioridad y el menos que para la inferioridad, existe el comparativo sintético que se construye semánticamente, ¿cierto? Mejor, peor, superior e inferior. Y pues aquí en los comparativos tenemos al de superioridad. Por ejemplo, el mar es más azul que el cielo. Allí nos damos cuenta que es de superioridad por las unidades sintácticas que lo acompañan, que les he puesto justamente de otro color para que lo puedan identificar, ¿no? Más que, allí está. Tenemos el de inferioridad, ¿cierto? Tenemos el de igualdad, por ejemplo. El mar es tan azul como el cielo. El que me marca es de igualdad es las unidades sintácticas tan como, ¿no? Y la inferioridad, el mar es menos azul que el cielo. Aquí están las unidades sintácticas que me indican prácticamente esa inferioridad, que en este caso es el menos que. ¿Cierto? Menos que me está indicando la inferioridad. Y recuerden que este grado comparativo, bien claro, les acabo de indicar que se compara uno a uno o de muchos a muchos. Esto debemos de recordarlo por los siguientes grados que tenemos. Por el superlativo. Porque el grado superlativo se divide en los superlativos relativos y en los superlativos absolutos. Y en los superlativos relativos, pues, yo tengo a dos. Al relativo de superioridad y al relativo de inferioridad. Y tanto en el relativo de inferioridad como en superioridad, también yo voy a hacer una comparación. Pero en este caso, la comparación ya no se va a dar de uno a uno o de muchos a muchos. Aquí, la comparación en el superlativo de superioridad e inferioridad, la comparación es de uno con muchos. O sea, uno con todo un grupo. Veamos. Juana es la más alegre de todas. ¿Cierto? La comparación es de Juana, que es un solo individuo, con todas, que todo es un grupo. Entonces, allí está la diferencia. A uno con todo un grupo. Inferioridad. Superioridad, ¿no? Y la inferioridad sucede lo mismo. A una con todo un grupo, nada más que utilizamos otras unidades sintácticas que nos permiten identificar la inferioridad. Como decimos, Roberto es el menos aplicado del aula. Estoy comparando a uno solo, que es Roberto, con todo el aula. Entonces, superlativo de inferioridad. Y de allí, pues, hacemos la diferencia, ¿no? Del superlativo relativo con los comparativos. Porque los comparativos, su comparación es de uno a uno o de muchos a muchos. Mientras que en el superlativo relativo de superioridad e inferioridad, la comparación es de uno con todo un grupo. Como hemos podido observar en estos momentos. Entonces, luego tenemos en el absoluto que este clima es extremadamente cálido, que justamente aquí en el absoluto el grado va a estar en su máximo grado. Ya ha sido elevado su máximo grado, ya no podemos elevarlo más. Como tenemos, este clima es extremadamente cálido, ¿no? Superlativo absoluto. Ahí hemos utilizado un recurso sintáctico porque está siendo ayudado cálido, que es el adjetivo, para elevarlo al máximo grado por este adverbio. Luego tengo, este ceviche está bonísimo, ¿no? De bueno, bonísimo. Aquí es un recurso morfológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le hemos agregado morfemas derivativos para elevarlo a su máximo grado, tal y como hemos utilizado en este empresario archimillonario, ¿no? Ahí observamos, pues, de que archi es un prefijo, es un prefijo, por lo tanto, también han sido utilizados recursos morfológicos para elevar a su máximo grado a lo que son, en este caso, los adjetivos. Y como pueden darse cuenta, pues, hasta aquí hemos finalizado ya nuestra teoría acerca de los adjetivos. Es así que, pues, alumnos y alumnas, espero que todas sus dudas sean aclaradas en nuestras clases, que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.